Música 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 Estamos activos con Cassiano Música Buenos días mi gente Buenos días Vamos Música Música Venimos a pescar Quiero pescar Música 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 ¡No te choco, no te abunes! ¡Ah! Se confió Tengo el freno bien duro Está hablando bueno Si es un tiburón grande tengo que soltarlo porque no me voy a poner a bregar con él ¡No te choco! ¡Qué compas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ay, se rompió. Tengo el freno bien duro. Hay que ser como una... Está hablando bueno, ¿por qué? ¿Puede ser cojinúa? No tengo el freno muy duro. Lo que es pesado... Está llevando... Vamos a tratar de que él mismo se canse solo. Si hubiese sido una osama ya estuviese encuevado porque estoy llanito, estoy en frente de pie. Aquí hay la trasteza. No me puedo parar porque... Quiero verle señal, es el último que tengo. Está bueno. Está bueno. Vamos a morir. 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 Si me hubiese puesto loco a pelearlo a las millas, yo hubiese jodido. Porque es pesadito lo que es. Ahí va. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Puede ser un tiburón también. Se siente pesado lo que es. Es pesado. Estoy ahora en 40 pies. Puede ser un tiburón. Ya vengo. Pero como cualquier peje. Si lo pelea, lo pelea tranquilo. Lo cansa. Estoy en 42 pies ahora mismo. Y mira como... Tengo el freno duro. No me he sacado la línea porque tengo el freno duro. Pero yo quiero ver lo que es. Es una tortuga lo que hay ahí grande. Si es un tiburón grande, tengo que soltarlo porque no me voy a poner a bregar con él. Estoy empezando la pesca. Mira pongo a chaval con tiburón. Pero es grande. Lo que hay es grande. Es pesado. Ya está cerca. Ya está cerca. Un murer. Un murer. Ahora lo podemos pelear más tranquilo. Ya sabemos lo que es. Lo que hay es que está pasando. Un murer. 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 grande, está bonita está lindo está lindo, a veces es que he peleado bueno la cajera fue pesada este jurele se lo come la gente pero a mí no me gusta comer green clases jurele vieron eso? pero que les digo, mantengan esa línea dura pero está bueno bueno miren ustedes comen jurele falle, me copia falle ah qué es esto? ah bueno estamos midiendo lo que ve, entre medio de la cola tiene 29 pulgadas 30 pulgadas de power vamos a ver ah 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 ah